Bueno, faltaba un pasito, el más difícil a lo mejor, porque teníamos dos casilleros por empatar o ganar y por ahí se hace, se pasa el de afuera, se ve fácil, pero no, porque bueno, es una responsabilidad grande, pero bueno, estuvimos a la altura. ¿Cuándo te enteraste que ibas a jugar? Hoy, pero más o menos, bueno, uno ya tantea más o menos, lo conoce a Marcelo, pero hoy fue la final. ¿Y te das cuenta que era el día justo para que vos seas titular, que todo encajaba? Eh, encajó todo, la verdad que no puedo más que pedir, ya sé, en estas profesiones, en este deporte, con mis compañeros. La verdad que si tengo que buscar algo como para decir el porqué y muchas cosas, yo creo que cómo me desenvuelvo en un vestuario y eso me da que hoy en día tengo esta posibilidad, con la gente, contentísimo. ¿Siempre decidiste quedarte en River? Encontré un lugar a donde pude ser yo, y bueno, y eso ya está, y gracias a Dios se dio todo. ¿Y ahora son seis meses más? No sé, no, no sé, no creo.